Hola, ¿qué tal? Una vez más, Convocatorias México te da la bienvenida a un video más desde tu canal que te brinda noticias a la brevedad. Te traigo información muy importante, AMLO y Ariadna Montiel confirman adelanto de último pago a todos los beneficiarios de los programas del bienestar. Infórmate de qué trata esta información, hay que aclarar este punto muy importante y por aquí te voy a poner un fragmento corto para que puedas escuchar que fue anunciado por el mismo presidente. Bueno, hay que avanzar y como quedamos ayer, lo más pronto posible adelantar los apoyos. Claramente lo estamos escuchando aquí en lo que viene siendo estas palabras del señor presidente Andrés Manuel López Obrador y quiero compartirte esta noticia muy importante que tú debes de conocer para que puedas estar muy bien enterado a detalle de esta información muy importante para todos los beneficiarios que cuenten con el apoyo de algún programa del bienestar ya que te estaré dando a conocer las declaraciones acerca del adelanto que verán los beneficiarios en los próximos días. Así que no te quedes con la duda, continúa en este audio video que te lo estoy brindando de manera clara. Hace unos días el estado de Guerrero se vio afectado por un desastre natural. Un huracán categoría 5 ocasionó pérdidas a pobladores de este estado, donde ciudades como Acapulco se vieron muy afectadas a causa de este fenómeno. Y esto a su vez ocasionando que miles de personas carezcan de recursos y muchas pérdidas materiales por lo cual el presidente ha tomado una decisión en conjunto con la secretaria del bienestar Ariadna Montiel Reyes, los cuales han llegado a un acuerdo de realizar un adelanto en los pagos a todos los derechohabientes beneficiarios de algún programa del bienestar, ya que mediante una de sus conferencias matutinas hechas exactamente el día 30 de octubre, dio a conocer que todos recibirán un adelanto, pero buscando la prioridad a los damnificados en el estado de Guerrero. Y aquí quiero darte a conocer un fragmento de la conferencia donde declara esta decisión. Ya escuchamos la primera parte, ahora vamos a escuchar una vez más lo que él menciona también porque es importante que tú te enteres de esto tan interesante y que es una excelente noticia. Gracias AMLO. Esto merece que lo compartas, así que rápidamente envíala por WhatsApp, por Telegram, Facebook, Twitter, en las redes sociales que tú tengas para que más personas puedan enterarse de esto importante que el presidente comunicó. A la gente, empezando por entregarles lo que les corresponde de los programas de bienestar, adelantarles todos los apoyos a adultos mayores, a becarios, adelantar el bimestre, a ver si lo podemos hacer esta misma semana. Esto lo vamos a complementar con la ampliación de programas de apoyo a los jóvenes. Ahora pueden tener empleo muchos jóvenes. Miren, tal como le está mencionando el presidente, este comunicado, él lo emitió el 30 de octubre, donde él menciona que esta semana, o sea, va a tratar de que sea esta semana, de que puedan adelantarse lo que vienen siendo estos beneficios. Hay que esperar más información, más noticias referente a esto. De igual manera, la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, confirmó que se encuentra trabajando y haciendo todo lo posible para que este pago llegue antes y así beneficiarios de todos los programas afectados cuenten ya con su pago. Hay que aclarar que en esta ocasión aún no se han dado a conocer las fechas de adelanto, solamente se tiene contemplado que den inicio en esta semana. Es por eso que los invito a estar muy al pendientes de este canal, donde les vamos a brindar esta noticia, tal como lo estamos haciendo sin tanto rollo, todo a la brevedad de una manera muy específica. Espero contar con tu apoyo y que compartas esta información. Te dejo lo último que menciona el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque él dijo que va a complementar esto con los jóvenes. ¿De qué trata esto? Trabajos de limpieza, jóvenes construyendo el futuro y vamos a incrementar todos los programas de bienestar, pero tenemos que hacerlo de manera ordenada, como ustedes saben, hacer este trabajo. ¿Ya lo ven? Aquí claramente, ya lo mencionó el presidente, no está comunicando por cuál medio se va a pagar. Lo más probable es que sean pagos de manera directa, de pagos en efectivo, porque obviamente con todos los desastres no hay luz, no tienen luz. Entonces, esperemos más noticias. No quiero generar un poco de malos entendidos. Ya dije lo principal. Cuídate mucho y no olvides suscribirte a este canal. Hasta pronto.